Bueno, estamos acá en Castlevania de Konami, jueguito de Nintendo 1987, bueno este juego yo lo jugué hace años, años, años y no me lo pude terminar, ya después lo terminé jugando en emulador, igual que acá, ya, jueguito, me acuerdo que un amigo lo tenía y me lo prestó, me lo prestó, lo jugué, lo jugué, lo jugué, pero nunca lo terminé, ya, complicado weón, y no, hasta que hace muy poco lo jugué de nuevo y lo terminé, bueno, uff, concha de su madre, bueno, arriba tenemos el puntaje, tenemos la energía, tenemos la energía del enemigo, tenemos el arma, tenemos corazones que no significan poder activar armas, de los corazones tenemos como la fuerza del arma, ¿cachai?, tenemos las vidas, el stage, ¿no cierto?, yo con un código de Game Genie, me puse un poco más de corazones y más vidas, ya, batudamente, pero bueno, estaba acá entrando a Castlevania, en el principio, uff, mucha vela que romper, corazoncitos, bueno, este es el Castlevania, uno de los que más me gusta, jugué al 2, jugué al 3, pero nunca me gustaron tanto como este, bueno, eso no lo terminé, eh, a todo esto, pero bueno, el que sí me gustó, aparte de este, fue el Super Castlevania de Nintendo, Super Nintendo, ya, pero este es el primero, ¿cachai?, siempre tiene algo especial, bueno, este mono se llama Simon Belmont, perteneciente a una familia de cazadores de, de vampiro, no sé, eh, uy, concha de su madre, bueno, acá tenemos un pollo, acá rompemos a veces muro, ladrillo, alguna cosa, y nos da algún premio, en este caso es un pollito, que nos da energía baja, acá, no es como, uy, una especie de alcantarilla, uff, que salen estos monos, que salen en otros Castlevania, en este no tira, en este nos tira, nos tiran como unas, unas pelotas, en otro nos tira agua, bueno, aquí rompí, salté, uff, y salió una bolsa de plata, en varias partes nos salen cosas escondidas así, ¿cachai?, coronas, no sé, bueno, seguimos avanzando, me, puta, me quita energía el weón al murciélago, acá, fuertecita, vamos, avanzando en Castlevania, vamos, vamos, bueno, con ese harro, eh, tenemos, somos invencibles, acá está ahí un par de segundos, acá sale hacha, uff, no la quiero, bueno, acá da lo mismo el arma, en los primeros niveles, da lo mismo, bueno, uy, 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 vamos, murciélago, ven para acá, uff, vamos, bueno, el tiempo, el reloj detiene el tiempo como unos cinco segundos, no sé, bueno, también sale un símbolo que es un dos romano, ese símbolo significa que el arma que tenemos, como que la duplicamos, no sé, no sé el tiempo si es el doble de tiempo, pero en otras armas podemos tirar como, tirar la doble, si sale un dos romano la tiramos tres veces, ya, superado el primer nivel de Castlevania, fácil, en otras partes los jefes, bueno, a los jefes hay que matarlos con el, con otras armas, así como, no sé, agua bendita, cachai, si no, estamos cagados, bueno, esta cruz es como una de las mejores armas, acá rompemos, nos metemos, mira, aparece corona abajo, truco, estos truquitos, cachai, nos dan 2000 puntos, la verdad es que, bueno, igual el puntaje es importante acá, porque nos dan vida, en otro juego el puntaje no vale nada, callanto, porque no, no sé, es como para competir con nuestros amigos, como quien hace más puntaje, pero no, acá igual nos dan vida, bueno, el código que yo puse de Game Genie nos da, nos dan más corazones, y nos da, nos dan más vida, bueno, yo lo hice, en forma patuda, pero, bueno, vamos avanzando acá a la izquierda con Castlevania, jueguito clásico de, de Nintendo, Konami, han salido muchas versiones de Castlevania, pero yo, una vez jugué hace poco a otra versión, y no me gustó tanto, no sé, no era como, me gustan los juegos clásicos, ya con tanto botón, con tanta huevada, cachai, especial, no, no me gustan tanto, acá, puf, puf, parrera, a qué me refiero con algo especial, porque muchos botón, apretar, no sé, combinación y todo, para esquivar monos, como que, se pierde, yo, yo prefiero el juego clásico, y en este caso, este Castlevania es súper clásico, po, concha, su madre, casi, uy, casi toco esa huevada, esas huevadas me matan, me tocan y me matan, nada de quitar energía, no, me matan al tiro, vamos, vamos entonces, acá en Castlevania, acá, mira, rompo el por tres, tiro tres veces esta huevada, mira, la raja, huevada, mato a estos huevadas, estos huevadas se llaman algo así como, cañón de calavera de dragón, así sale, en el librito del Castlevania, del juego, así se llaman, po, huevada, bueno, bueno, pues asistilo, vale, ya sé, Collecter dicho, honga, hum, ruvo, truco, De no ir avanzando Porque caen otras weas Armas Y uno las agarra sin querer Vamos La medusa Y Listo Bueno cervecita Para la sed weas Hay unos vitrales de fondo De Castellbane a nivel 2 El mapa ahora Sale una luna ahí Todo el recorrido que hay que hacer El vampiro bueno Se va arrancando Bueno es como el jefe Que hay que matar Acá ojo Porque esta arma No la puedo perder Esencial para este nivel Acá estoy saliendo Bendita A veces uno Rompe Candelabros Vena O mata a monos Y avanza rápido Y agarra cosas que no debe Estos weas Es complicado Porque si uno No los mata Los weas Saltan 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 Y me pueden cagar Vamos entonces acá Esta Esta música Del nivel Siempre me gustó Siempre me gustó Siempre me gustó Al igual que muchas de Mega Man Siempre tengo esos recuerdos De música de juegos De música de juegos ¿Cachai? Estos huervos weas Me pueden cagar Toma weas Bueno acá Vamos a hacer un Save State No me gusta mucho Jugar con estas cosas De Save State Pero bueno Hay que aprovecharlo Si existen Algunos se preguntarán ¿Qué creste Un Save State? Bueno Save State Algo Significa que yo puedo Grabar acá Con el teclado En el emulador En cualquier momento Del juego O sea Después pierdo Y activo el Save State Y parte donde Lo grabe Bueno ahí Me dejé caer Y activé una bolsita De plata Antiguamente Bueno en el emulador O sea Perdón En el Nintendo Normal No se podía grabar En cualquier momento De hecho Este juego No se podía grabar Ya pues weón Salta Pero si existen Estos Cosillas ¿Cachai? Ayudas En un emulador Mejor ocuparlas O sea No quiero Empezar de nuevo Acá weón Porque de hecho Si pierdo Acá Es difícil Que tenga Esta arma Y es Súper importante Medusas Acá volando Uy 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 Pero acá Hay que pasar rajado Oh concha Su madre Este weón Nunca está ahí Cuando paso corriendo Nunca está el esqueleto Weón Ahora está Estaba El reloj Sirve Al final Con dráguela Acá no es tanto No lo es tanto Uy Vamos weón Matamos A ese weón Uy Este cuervo Uh rápido weón Porque ese weón Si me toca La bala Ese weón Me tira Para abajo Y le estoy Otra puerta Vamos avanzando Acá en Castlevania El clásico El primer Castlevania Que me acuerdo Cuando lo jugué Llegué al final Y no pude pasarlo Era muy difícil Después caché como era Pero En esa época De pendejo No cachaba Ni weón Pero Decime que maté A el drácula Y el weón Se transformaba Después Y ahí Cagué Con lo que me costó Matar a drácula Y después Se transformaba En otro weón uy 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 úy perepere pere pere una estata atras pobre bea vamos para pere pere pam para pere pere para pere pere pam piripiri pere pam pere pere pam ay vamos llegando uff con la cruz matamos a su buena Acá, bueno, en esta Sale pollito Vamos acá Cruz, vamos rápido Va a cagar a las momias Al tiro, güey Cero complicación Cero, cero, cero Bueno, te la dañas de fondo acá Un, dos, tres, eh Bueno, pasamos al tercer nivel De Castlevania Matando a las momias que nos tiraban Hasta unas vendas, güey El mapa, Castlevania Entretenido juego de Nintendo La verdad que los juegos de Nintendo Siempre fueron entretenidos, güey Yo siempre juego Siempre juego Uy, uy Bueno, ahí grabé un save site Siempre juego A todos estos títulos de De Nintendo No, me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Siempre juego A A todos estos clásicos de Nintendo Ah, no me salió el reloj A ver, espérate Se supone que tiene que salir Ahí Ahí Lo que pasa es que son juegos que Bueno, uno jugó buen Más de cara de abundancia Cuando era pendejo Cuando era chico, ¿cachai? Hay mucha nostalgia Agua bendita Esencial para esta etapa Acá yo grabo save states A cada rato Agachándonos ahí, güey Si no cagamos Nos detiene la güey Y nos mata Uy, vamos, güey Con cuidado No va a agarrar algún arma Que no nos sirva, güey Cuidado Ay, ay Ah Vamos Espérate Acá Hay unos pajarracos Que nos tiran eso A inanos, güey Que si no los matamos Saltan mucho Ojo Y ojo Con no agarrar algo Que no corresponde Porque a veces Avanzamos nomás, pues Matamos y avanzamos Si agarro otra arma Me cago Porque Uy Oh Vamos Vamos Castlevania Uy Uy Este buen Ah, muere Mucha plata Platita, platita, platita Bueno, nos lo envía Con la plata O sea, con la plata Con puntaje Así que Uff Acá sale cuchillo, creo Mira Point No nos sirve Vamos Vamos, güey Ah Que no nos mate Ah Cresta O sea, no nos mata Sino que Nos puede quitar energía Pero sale pollito acá Mira Point Listo Uff Vamos Castlevania Castlevania Acá Uy Vamos Oh Oh No Muere 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 Acá un save state Porque de repente Este uón me caga Acá me sale Frankenstein Con Igor En los hombros De Frankenstein Ah No Me cago Que no 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 Por eso lo dije Buen A veces Me cuesta Porque tengo que Tira agua Bendita Buen No Viste Uy Ya Ya Bueno Lo que pasa es que la otra vez lo maté O siempre lo había matado fácil Ahora me cuesta porque tengo que Activar nuevamente la hueá de Agua Bendita y no me sale Bueno pero tampoco estoy acá para pasar los juegos con una vida o perfecto O sea No soy No soy también tan seco para los juegos O sea Esto es nostalgia Cache Revivir juegos antiguos que me gustaron Babo Acá Acá Las catacumbas Catacumbas Uy Save state Esqueleto arriba Uy Ah Esto enano Ah Uy Arranca Bueno Velita Point Vamos con platita Acá En Castlevania En Castlevania De Nintendo Cago con Bueno Esto bueno muere fácil Porque con el Agua Bendita Acá Ojo De no perder Esta hueá De arma Porque es fundamental Para pasar el nivel Uy Uy Ay Vamos Velita Puro Puro cráneo De fondo De fondo Catacumbas No sé Vamos Bueno No hay nada que romper Que nos dé algo Vamos Vamos Uy Vamos Uy Vamos Estos esqueletos rojos No se mueren O sea Les pego y Como que se desarman Pero no mueren del todo Uy Ese es como el igor Ese es como el igor del Frankenstein Muy parecido Pensé que eran los mismos monos Pero no No es así Vamos con Castlevania Vamos en el penúltimo nivel De Castlevania Para 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 Uy Mate Dos pájaros De un tiro El agua bendita Es súper buena Pero cuesta Hay que tener cuidado Con tirarla O sea De repente No Uno Uy No le da chunta al mono No Vamos Vamos Muere Cagó Oh No Bueno yo siempre grabando Si Al final Los save stage Si No voy a estar grabando Acá Esta hueá Bueno No se que pasa Con el Símbolo 3 Si tengo el agua bendita Como que sirven Las cosas que son Que uno puede lanzar Ahí es como el triple No se que pasa acá Bueno esto lo lanzo igual Pero no es como un cuchillo O el hacha No se La verdad no se Vida Pero Que no me toque Hueón Uy Cache Ahí uno Estuvo de ensayo Ahí es como un laboratorio Agua bendita Cagaste Al tiro Vamos Cache Rompimos el muro Pero ni siquiera Nos dan Algo útil Un págino Vamos 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 Oh Muérete Vamos Castlevania Castelvania Uy Y esto Vamos Vamos No Que no nos quita energía Este hueón A ver esto ¿Cómo era? Bala de cabeza de dragón Una hueón Así se llama Uy Oh Que leto Que no nos quita energía Que no nos quita energía La mierda Hueón Vamos Uy Como una celda De fondo De fondo De fondo Vamos Vamos Uf Uh 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 Ah Fucking shit Ween No voy 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 Vamos Agua bendita Va esta buena La muerte Ay Si no Me tira la guadaña Me caga Me cago Uy No quiero ni romper Esa hueá Night Paraparaparapá Bueno Nivel superado En Castlevania Castlevania 1987 Nintendo Nintendo Uf 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 Vamos Por el Último Nivel De Castlevania Uy Necesito Acá El reloj Ah Cresta Uf Uy No Oh no Dios mío Vamos Vamos Uy No me weí Weón Ah Apurate Apurate Poins Gracias Reloj Activamos Reloj Para que no nos ween Esos murciélagos De mierda Que en el primer Nivel Nos salía Como el jefe Acá Salen como Cinco Bueno Bueno Tengo El tiro Uf Un No 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 Gracias. 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 Esto. Bueno, tuve que ir al baño, porque si la cerveza vos me has ido al baño. Bueno, estaba acá en Castlevania, último nivel, nada extraño pasado. Uy. Vamos entonces subiendo acá en Castlevania, vamos llegando donde el conde Drácula. Uy. 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 Tú tal buen desgraciado. Me tiró el hueso ahí. Uy. ¡Conchizú! ¡Conchizú! ¡Points! Acá tenemos, detenemos el tiempo Bajamos De nuevo Y subimos Y de nuevo Point, porque sale el pajarraco ahí Uy, 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 es como Una hueá de los relojes acá Mucho engranaje Bueno, acá yo creo que me voy a tener que dejar matar Vamos a ver hasta donde llegamos Porque tengo poca energía Uff Ya, un sarcófago de drácula aquí Oh Ay Ah, no, bueno Tiene poca energía Pan, 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 pan Ah, por la chuta, güey. Vamos. Uh. Ah. Vamos. Uh. Uf, 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 uf. Vamos. Por favor, Dracule. Ah, me la tente. Ah. Ah, vamos. Ui. Uf. Oh. Ah, vamos. Uh. Oh, uno. Ah. Vamos. 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 Uy. Oh, oh, oh. En la buena bendita vamos a pasar por ahí. Oh. Vamos. Oh. Uf. Terminé este hueveo martirio Castlevania de Nintendo, bueno. Lo que nunca pude terminar en su época de Nintendo con 15, 16 años. Lo hice ahora. Bueno, ya lo había hecho hace tiempo atrás con emulador. Pero, uy, 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 uy. Considero que fue un juego muy difícil para la época, uf. Pero bueno. Dirigido por... Trans, no sé. Screenplay by... Fran Stoker. Music by James Banana. Esto es como parodia. Christopher B. En vez de Christopher Lee. Bueno, ahí el castillo se destruyó. No sé por qué. En realidad, no sé la razón por la que se destruyó, como si yo hubiese puesto bomba. En realidad, nada que ver. Pero este fue Castlevania de Nintendo. Jugaba con Save Stage, con alguna trampita de corazones extra. No tantas vías extra, porque la vida... No me ayudaba tanto a tener muchas vidas. Simon del Mundo. Pero, bien, bien entretenido el juego. Gracias por jugar Castlevania de Nintendo 1987. Con una amiga acá, bueno. Parte de nuevo, pero... No sé la... En realidad, si es más difícil, no sé. Pero bueno, lo dejamos hasta acá. Jueguito clásico de Nintendo. Terminado. Entretenido. A ver, juguemos la primera etapa. A ver. ¿Qué onda? ¿Será más difícil? ¡Uy! ¡Point! Ahí sale un agua escondida. ¿Cachai? Sale un murciélago ahí, ¿eh? No, así es más difícil. Es más difícil. Mira. Un murciélago junto con los zombies. ¿Cachai? Sí. Le pusieron dificultad a la hueva. ¿Ya? ¡Oh, no! Y doble. No, así es. Está... Está más complicado. Pero... ¡Uy! ¡Ah! Reloj. Gracias. Menos mal que caí justo, hueván. ¡Point! Ahí. ¿Matemos al... Al vampiro muy adelante? Al... Drácula. O sea, Drácula. El murciélago. ¡Puta! Me tocó. ¡Uy! ¡Cacha! ¡Cacha, hueván! Empezando al nivel. La caga de energía que tengo, hueván. Hay gente que se termina estos juegos. Muchos juegos de Nintendo. Haciendo los famosos... Speedrun. ¿No es cierto? Donde los huevanes juegan... ...lo más rápido posible. Casi sin... Mira, tres huevanes, eh. Casi sin... Pegarse un... O sea, se lo pasan los huevanes... ¡Ah, mierda! El tiro de ajo de mí. Se pasan los juegos así como... Caminando rápido. Saltando a los monos. De repente se dejan tocar. Pero eso significa que los huevanes... De repente los tocan. Tocan los monos. Y... Y como en este juego lo hice alguna vez... En... Segundo nivel... Como que... Me toco un mono... Y como me toca me impulsa para otro lado... Y sigo avanzando. Pero hay huevanes que los pasan así. Hay muchos huevanes que juegan Speedrun... Y... Y pasan los juegos increíblemente... De la manera más rápido posible. Es decir, de repente uno se demora como una hora... En pasar un juego. Y lo huevane es como en 15 minutos... Lo pasan al tiro. Bueno, huevane es ocioso. O huevane es muy nerd. Que... Se dan el tiempo de... De poder jugar quizás cuantas veces huevane. Al día... Para poder tener un juego así. Bueno, esos huevane participan en... En unas huevas que son como de beneficencia. En online. Entonces los huevane es como que... Gracias a... A esos videos... Bueno, hay mucha gente que los ve. Me tocó. Oh, lo maté. Y claro... Obviamente la gente... A algunos jugadores les interesa ver esos... Esos videos de Speedrun. Y donan plata. ¿Cachai? Bueno... Son beneficencia. Y uno ve que muchos de los jugadores que están ahí viendo... Incluso los públicos son como super nerd. Así como... El guatón. Así como que juega... Todo el día. Bueno, aquí pasamos al primer nivel... Digamos de nuevo en el juego. Así como cuando uno daba vuelta a los juegos. Se llamaba dar vuelta a los juegos. Pero lo dejamos hasta acá. Yo solamente quería ver el primer nivel... De Castlevania habiéndolo pasado. Más difícil. Complicado. Los murciélagos ya no aparecen. No aparecen como tres. Aparecen cuando salen los zombies. Pero bueno. Este fue Castlevania de Nintendo. Terminado. Terminado Castlevania de Nintendo. Anhelaba mucho terminar este juego. Así que lo dejamos hasta acá. Un nuevo juego terminado. De los juegos antiguos entretenidos. Así que... Buenas noches.